Hola chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a DOOM3 en Tío Paco TV Hola, Marine Si está oyendo esto, preste mi atención Debe llevar el artefacto a los laboratorios Delta usando el teletransformador experimental Fogos Que está cerca de su posición Tengo la información de Dr. Chloe y la única forma de terminar con esto es poner el tren Laboratorios Delta, otra vez Entonces esto que es el laboratorio, son Olfa, Fogos, Delta Bueno, tanto el laboratorio de aquí que uno ya se vuelve loco Esto con el DOOM1 y original no había tantas mariconadas de estas Pero bueno, es lo que hay Y hay que ir para adelante Oh, zombies Ah, mi amigo Yo Yo Espérate, ¿cómo? Que arma está... Está joder A día de hoy es que hasta allá me dan pena los enemigos que hay Oh, 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 oh Cuidado Que me quiere atacar Y ole Toma, una silla para que te sientes Me encanta este arma, joder Eso es lo mejor que hay en este juego Toma, sillazo Oh, hijo de puta Por detrás No, hombre No, hombre Se me acaban las sillas Oh Bueno, vamos a ir avanzando Bueno, es que hay detrás de la puerta Sal Hecha o pupa, eh Energía para atrás Odio las puertas que salen automáticamente No ¿No os cansáis de morir? Bien, ¿por dónde voy ahora? Hijo de puta Eres un hijo de tu madre Pues macho, el infierno debe parecer un puticlub Porque está todo lleno de hijos de puta Hola, feo Cómprate una puntería Toma, regalito Bueno, ahí no estoy pa' marico nada No hay nada de por aquí Lo único que hay es esto, esto Y nada más A ver, me van a matar Sí, me van a matar Pues no, no me van a matar Pequito Winnie Hop Si no estaría muerto Oh, sí Oh, sí Joder Joder, joder, joder Que me tenían ahí todos ahí rodeados Venga, ale, todos Hostia, ya tengo que repetirlo todo Ya me he cabreado Te tendría que haber usado el artefacto, joder Siempre me he olvidado Ah, sí, por cierto Nos he enseñado lo chulo que es el nuevo artefacto, ¿verdad? El nuevo poder Os decía que podía correr más rápido Pero no Era mentira Ahora vais a ver lo que voy a hacer Toma, hostia Sí, tú también Fuera Esto que guapo O sea, de una hostia puedes matar a un bicho de estos Lo que no entiendo es por qué ese no ha muerto Si no he metido ahí más hostias Pero bueno En todo caso Era para demostrarles lo chulo que era A ver, ¿dónde tengo que ir? Bueno A ver Escanear activas Seleccione el destino de teletransporte Plataforma 1 seleccionada Eh, ¿hola? ¿Está? La madre que te parió Ah, vale Pasé a mí Me hacía insuficiencia ¿Qué dices tú? O sea que todo lo que he hecho no ha salido para nada Mira esos dos como se pelean LOL El esqueleto Ahí dándole Mira, mira Mira como se pelean LOL El tío ahí empeñado Venía por mí Hostia El ejército El cuatreto Calavera Corre 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 Y tú También Joder Cuando se ponen pesados, se ponen pesado. Mi pregunta existencial es, ¿el transporte...? Uy, 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 uy. Mi duda es, ¿el teletransporte puede ser considerado como transporte público? ¿Hay que pagar billete por él o no? Mierda, no veo una mierda. Te tomo un prestado de la alma. Esa mierda de gotiquín de salud, por lo que he sufrido yo, ¿qué clase de recompensa es esa? Hombre. Tiro al gordo. ¿Qué? 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 A ver si hay alguna pedida aquí que me diga algo, aunque no he encontrado ninguna. Voy a probar con esto, aunque lo dudo. ¡No! Les gusta meter esos sustos de mierda. Bueno, aquí no va a pasar nada, estoy seguro. Mira. Ah, vale, vale, vale. Registro sonoro del técnico de laboratorio, Bernard Fresco, fechado el 12 de enero de 2140. Tal y como solicitó la división de seguridad, he cambiado el código del armario de almacenamiento 042 a 714. No estoy seguro de por qué es tan importante cambiar estos malditos códigos cada vez que llega personal nuevo. Tampoco es que... Esto da igual. He limpiado y almacenado todo el equipo para preparar la expedición que se ha elegido. Espero que el próximo equipo no se encuentre con lo del anterior. Tío, qué desastre. No me extraña que cada vez haya menos voluntarios. Supongo que a algunos la paga extra no les merece la pena. Reconozco que me intriga muchísimo todo el proceso del salto. Y me gustaría saber qué se sienta al ir con uno de los equipos. Y de igual a los... Vale, pues ya está. Aquí intento entrar. Incluso que estuviera cualificado. No creo que tuviera las pelotas para hacerlo. Se despide de Bernard Fresco. Fresco, que era un fresco. Ya el ascensor se va a petar, ya verás. Eh, eh, eh. He oído algo que no me guste. Este es el comienzo, sí. He venido por aquí. La madre que te parió. Ven aquí. Que te voy a dar. Y te voy a matar. De una hostia. Toma. Tú también. Está. Izquierda. Ahora. 10 cohetitos. Siempre te deja el regalito el hijo de su madre. Ahí hay otro, eh. No tengo plasma. Sin plasma... me da costar. Creo que había un... Vale. Me callo. Porque no puedo ir por ahí. En serio te voy a ir por esta... Mejor hay aquí algo que un punto que siempre suelen haber cosas... que me gustan mucho, como esta de rifle de plasma. Y bueno, no hay nada más. Así que bueno, visto esto, pues ya no podemos largar. Bueno, chavales. Supongo que he sacado el nivel. Así que nos vemos en el próximo. Que será tan interesante como este. Ya veréis. No hay nada más. 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 Este tren no solo va lento, sino que además los bichos se responían mientras yo estoy ahí mirando. Vale, ahora sí que ya puedo decir que el nivel se ha acabado. Es curioso la del tranvía este. Bueno, baja, 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 baja. Solo que aquí hay algo más. No, mierda para mí. Es que son muy racanas con la salud. Aquí tampoco hay nada para estar. No, chavales, se acabó. Laboratorios nuevos nivel 1. Nos veremos en el 2. Hasta la próxima.